Ok, ok, arrestado, ¿por qué fui arrestado? Por los malditos puercos hijos de puya Ok, ¿qué pasa cuando te arrestan? Te quitan tu dinero, te ponen una infracción y te quitan tu CSP porque tú serías un hijo de puya Ok, voy a mejorar un poco más mi carro para que tenga pues un poco más de resistencia, ¿no? Resistencia, obvio, robustez, 2 de 5, 3 de 5, 25, listo, ok, ya incrementó un poco Esperemos que todo esté bien, perfecto, otra vez vamos de nuevo a salirnos del garage y vamos con estos mierdas En plata cualquier prueba es fácil, cuando esté en blanquito así como aquí es que ya se la haya cumplido esta misión Y dice gana un duelo frente a frente, ahorita vamos a ir por eso Listo, pues vamos a comenzar la carrera, esta vez sí me los voy a chingar porque la razón de que se me apagó el control, esta vez ya no se me apaga Jálate perro Soy muy bueno para dar las vueltas, eso sí se los puedo asegurar Bastante, bastante buena Bueno, al menos en este juego, ¿no? Eso que acaban de ver es una explosión de onda Eh, se compra, es como el poder del carro ¡Ay, mierda! Ok, ya me voy a poner las pilas ¿Así te crees, Coto, papi? ¡Bah! Vamos a darle Esta vez sí, no me voy a perder Quítate de mi camino, asqueroso Ok, ok ¿Pueden ver que estoy dando bien las vueltas? Sí, obviamente estoy dando bien las vueltas ¡Coto de puta! Vamos a darle más caña ¡Ah, quítense a la verja! ¡Ah, va, va! ¿Y si te sientes, Coto? ¡Bah! ¡Órale, perro! ¡A que choques, bastardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ah, me ganó en segundo! ¡Ah, si te crees bien, verga, amigo! ¡Bah! Voy a retarlo al chile porque se pasó de verga ¿Para dónde vas, Coto? Ok, hacia donde se marcó el punto ahora Vamos hacia allá, mi trozo, a la verga Todo, descargaselo Ok ¡Quítense, bastardos! Tengo que alcanzar a ese carro que va por enfrente de mí Que dice número uno Si no, voy a quedar como un estúpido Bueno, al menos ya mejoré mi carro Ya tiene más resistencia, ya tiene más robustez Así que a la hora de chocar, pues No va a tener tantos daños O, pues, va a ser mejor el auto Va a tener más fuerza a la hora de De confrontarse a un choque con una policía O con un hijo de puta como estos Que viene aquí al lado de mí Ahorita lo voy a chingar O es que también hay que tenerlo en cuenta Es un Dodge Viper Y es un carro bastante buena Aquí ya viene la policía de mierda Castral, al vero Así que vamos a chocar a este bastardo Ya me castró la verga A ver, un poco ¡Ah! ¿Por qué mierda? ¿Por qué yo? Bueno, aquí sigue al lado de mí este mierda Está dejando atrás a nuestra soledad Corta Aquí Plano derecho Va, 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 va Por esto, miren Vehículo reparado ¿Ok? Eso significa, pues, que se te ha reparado el vehículo ¡Hazte la verga, pinche patrulla fea! ¡Ay! Acabo de recibir daño Acabo de recibir daño Ok, vamos a ver Vea la velocidad que aumenta el carro Doscientos ochenta Trescientos kilómetros por hora Y todavía le metí ¡Hostia, que me he pasado! Me he pasado, me he pasado, me he pasado Por andarle jugando a la ñonga ¡Ah! Ok Era hacia abajo ¡Ay! Aquí está Ok, ya lo maté Piloto destrozado Ya no tengo problema al llegar Pues, mal, no, no hay peces Vamos a darle caña así Ah, ok Voy a pasar a regenerarme Todo mi nitro A reparar mi vehículo Y de nuevo Es un tramo recto Vean el velocímetro ¡Uuuu! ¡A la verga! He ganado, he ganado ¡Ay, mierda! Bueno Al menos gané Choqué, pero gané Ok, ahora lo que sigue Lo que sigue Tenemos que ir a una guardia Para concluir Para concluir Eh... Todas las misiones Y pasar de nivel de piloto Como pueden ver Los ST que están arriba ¡Ah! Me lleva al coño ¡Córrele, córrele, córrele! No te llega, no te da, no te da, no te da Ok Los ST que están arriba Son mis puntos Es como mi dinero Que voy generando Ok Se los tuve que haber explicado Desde el principio Pero Pues eso ya Da igual Ay, mierda Acá se chota Ok Ok Es el maldito internet de mierda Que se está trabando Eh, la guardia más cercana Ay Ok Eso es factiblemente imposible Porque un carro no frena Si va a 300 kilómetros por hora No puede frenar De golpe Ok El 1044 Enudito la persecución Permanezca Ok Ok Esto es todo lo que me acaban de dar Completé Ahí dice que he completado pues las misiones Ahora que nos van a dar Esa fue mi puntuación De la De la Del momento que acabamos de terminar Fueron 154.015 ST SP Ok Nos van a dar Aumento Esa madre Eh Y un coche nuevo Lo que importa es el coche Vamos a ver que coche es Ah Un Chevrolet Corvette Eso es una Pasadísima de verga Este carro si lo Si me lo tengo que comprar La competencia se recrudece Este juego me lo voy a acabar Frente a sus ojos Esta misma noche amigos Este video acá Ha concluido Espero les haya gustado Si es así Déjenme un like Vean Para que vean que Estoy avanzando Voy a comprar Este Chevrolet Corvette Spin Gray Eh Vamos a verlo Eh Vamos a pintarlo Para que vean Como les digo Ha terminado el video Este Este mismo juego Me lo voy a terminar Esta noche Eh Me gusta en color Rojo Lo ponemos de color rojo Sus rines Se los pondríamos Blancos Aunque no se ve Pero Ok Vamos a ponerle Unas franquitas Bonitas Claro que si Me gustan Me gustan Estas tres franjas Para este Chevrolet Corvette En color Pues si Blanco Eh Eh Ahí está Así ha quedado Nuestro nuevo Chevrolet Corvette Espero les haya gustado Este video amigos No tiene ningún corte Más que pausas Pero no tiene ningún corte De 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 material Obviamente Entonces pues Espero les haya gustado Si es así Dejenme un like Comenten que les ha parecido El video Si Si Pues Suscribanse Esto es nuevo En el canal Y hasta la próxima Nos vemos Dejenme un like Así Un like Sote Y hasta la próxima Tienes 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 Tienes